Ya te lo había contado en la reunión de Lucas, lo que pasa es que vos estabas viendo stories. No, 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 pero me pensé que era otro que se parece a otro. No, el mío no se parece a ningún otro, el mío es original 100%. ¿Qué querés decir? Yo quiero decir que mi juego se llama ¿Quién googlea mejor? Él, sí. Y hacemos preguntas y el que lo googlea más rápido y el que contesta tiene que tener con la compu el celo al lado y el que mejor lo googlea el juego que no se parece a ningún otro, que se me ocurrió a mí, íntegramente, que se llama ¿Quién googlea mejor? Porque el que vamos a inaugurar hoy, que se me ocurrió a mí íntegramente, se llama ¿Del 1 al 10? Está buenísimo. Y es el nuevo juego y son categorías. Del 1 al 10 tenés que decir una cosa, dos cosas de no sé qué, tres cosas de no sé cuánto, cuatro cosas de no sé cuánto. Y el que más llega, gana. ¿Puedo explicar una regla que lo acabamos de blanquear? Sí. Ejemplo, no voy a gastar ni a quemarlas de acá. Una bebida con gas. Soda. Bien. Dos tipos de ave. Paloma, pollito. Sí, tres destinos del Caribe. Sí, Cancún, Tulum, Isla Mujeres. Exactamente. Es de juego. Sí. Ok. Cuatro enanitos. Bueno, Tontín, Grunión, Enojín y Chivín. ¿El primero? Pará, equivocate en la quinta. Ahora te pregunto en la cinta y te equivocás. Dale, perfecto. Cinco marcas de cucurucho. Uh, Ronnie Paul. ¡Ay! Ahí está. O sea, entonces, la que completa se computa como que llegó hasta, ¿ok? Hasta cuatro. Él llegó hasta cuatro. Si en la quinta te decís solo cuatro, llegaste solo hasta cuatro. Del uno al diez. Sí. El que escala más alto. El que escala más alto gana. Primero se picó perrito. Y después... Uf, debe tener pulga. Me suena parecido a otro juego, pero con menos categorías el otro. No sé de qué hablas, Reina. No sé de qué hablas. Igual. ¿Vos sabés qué habla, Lucas? No. No. ¿No? No, no, no. No se parece a nada. A nada que yo haya conocido en radio. ¡Épico! ¡Uh! No sé por qué se va a hacer el contenido. Perdón, te voy a hacer una pregunta, Vicky. Vení, de verdad, de verdad. No te quiero exponer al aire. No me expongas, entonces, si no me querés exponer. ¿No me dijiste, este año mi función en el programa va a ser bajar contenido? Tengo ganas de tener un mayor compromiso. ¿Se pico o no se pico? Tengo crisis... Se pico el contenido. ¿Por qué lo único que decís es se pico? Como si fuera, de verdad... Me estoy reservando, bro. De a poquito. Pero, escúchame, si ya nosotros estamos para decir, bro, Kinga... Ya se va a picar. Ya nosotros estamos para... Ya nosotros estamos para... Picando de a poco. Ya nosotros estamos para... Para la repetición estamos nosotros. Esa es Pikachu, parece. Se está picando. Se picó, perrito. Uf. Mucha bebecita, ¿no? Mucho piluso, ¿no? Este verano reina con la latita loca esa. ¿Sabés quién fue la bebecita? ¿Quién? ¿El Kinga? Sí, lo vi en una foto. El abuelo Kinga era. Estaban adelante, había tipo... Tres pibes así. Veníte. Estaban tres pibes así. Y atrás se ve un Kinga así con una campera blanca, amarilla así. Buenas vacaciones, Tincho. Como diciendo, ay vos, tengo que ir a leer el ámbito financiero a Cofé Martínez, vos. Fui con un amigo y me dice, estas son tus vacaciones, ¿no? ¿Con qué fuiste? ¿Con el Kinga Alegría, no? Fui con Lea y Giovanni. ¡Uh, el leísta, bro! Y estoy ahí en el baile, que sé yo, y digo, veo que me están sacando una foto. ¡Estoy en el baile, bro! Una verga. Y veo que me están tirando unas placas, ¿viste? Y digo, uy, estas placas deben tener una movilidad porque estaba haciendo una coreo ahí con Guido Coral y con Fecito y todo. Con Fecito. Y estoy ahí tirando unos pasos y cuando veo la foto, soy un viejo que está haciendo una rehabilitación para aprender a caminar después de su tercera CV. Así estoy. Ahí hubo la foto de esa, oh, hermosa. Pero hecho concha. Bueno, que vos ya, Tinchito, o sea, yo no te la quiero bajar. No, pero... Uy, vengo en el taxi para acá. Me tengo que reír. Vengo en el taxi para acá y el taxista tenía 26 años y me dice... El otro día mi tío se separó, ¿viste? Y lo llevé a un lugar de veteranos, ¿viste? Porque mi tío es más grande, qué sé yo, bla, 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 ¿no? Y las veteranas, no sé qué, papá, papá, papá. ¿Cuántos años tiene tu tío? Treinta y tres. ¿Y vos tenés? Y me dice, me llevé una veterana. ¿Cuántos años tiene la veterana de ese yo? Treinta y siete. ¿Y vos cuánto tenés? Yo tengo treinta y seis. Boludo, vos este año ya estás cerca de los cuarenta, bro. Sí, claro. Treinta y siete ya es cuarenta. Sí, sí, por eso. No me quiero pegar a gente adulta, bro. Vos tenés treinta y uno y decís mi mujer y mi hija. No, yo digo la cabru y la tanita. Igual, para que acá no lo haga con vos, ¿quién? Cuatro, nueve, seis, seis, ocho, nueve, cero, cero, para jugar a de uno al diez, del uno al diez, el nuevo juego que no se parece a ningún otro. Le damos la bienvenida. Hola. Hola. ¿Qué haces, pedazo de industria? ¿Cómo te llamás? ¿Soy yo? Sí. No, es una pregunta existencial o no sabés si estamos hablando con vos, Rey. No, sí, soy yo el resto. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Lucas. Bienvenido, Lucas. Acá tenemos anotado otro nombre. No, pero soy yo, soy yo, soy Lucas. O se equivocó la producción. O te llamás Mario y te da vergüenza porque fuiste un bebé que te llamó Mario. Me llamo Lucas y estoy muy seguro de mi nombre. Me gusta, como el toro. Vicky, ¿qué pasó? Perdón. ¿Quién anotó esto? No digas, se picó perrito. Sí, me la está picando y se va a picar, ¿eh? No, no, no. Perdón, Vicky, perdón, Vicky, yo te quiero. No sé qué pasó. ¿Vos le dijiste otro nombre a Vicky? No. Vicky. Nadie me preguntó mi nombre. Ah, muy bien la producción. Mucho se picó, mucho se picó, pero sé qué. ¿Por qué anotaron Mario? Sabés que no sé. Bueno, no importa, sigamos, listo, listo, listo. Pero pará. Pero pará. Es la primera vez que llamo y nadie me preguntó mi nombre ni nada. Pero para mí se cruzaron las líneas, entonces. ¿Le cortamos preventivamente? Pará, te hago una pregunta. ¿Vos tuviste un episodio el jueves pasado, el viernes? No, es la primera vez que llamo. Lucas. Estoy confundida. Pará, pará, Lucas. ¿Está en línea Mario? A ver, eh... Hola, ¿quién está al otro lado, en otra línea? Qué confusión todo, ¿no? Qué confusión de mierda. ¿Será Flor? No sé qué está pasando. No sé, quedate ahí, Lucas. Hola, hola, hola. ¿Quién habla? Mario. Ah, vos sos Mario. Ah, listo, pará. Lucas, Lucas. Pará. Lucas. Pará. Permiso. Lucas, me tomo un atrevimiento. Lucas, te llamamos nosotros para el próximo juego. Buenísimo, dale. Besote. Dale, listo. Nos vemos. Perfecto. Y quiero ver si, del otro lado, ¿qué pasó? Chicos, ¿por qué no arrancamos bien el lunes que viene? Bueno. No, Wilder Cartagena. Escuchame, ¿quién está al otro lado, aparte de Mario? ¿Hay otra línea más? Dale, vergas. Hola. Esperá, que hubo toda una confusión bestial gigantesca, Miguel. ¿Qué pasa, Lucas? No sé, apareció un Lucas que no estaba en los planes. Vos, mucho viaje, mucho buceo, mucho hacer el amor. Sí, pará. Voy de la sala. Disculpá, ¿te puedo pedir que no hables mientras estamos hablando nosotros? Si no, mucha molesta. Forro. No, 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 no. Mario. Sí, ¿qué tal? Pensé que no estaba al aire. No te quiero estigmatizar, ¿sos ferretero? No, pero soy el oyente más Rupert y que tienen. Escuché esta historia. Mario, el jueves hicimos una fiesta. Sí, sí. Acá en Teatro Vorterix, un show en vivo más fiesta. ¿Cuándo viniste vos al Teatro Vorterix? Fui el viernes. Uy, qué pelot. Y pagaste las entradas. O sea, vos pagaste dos entradas y viniste el viernes. Sí, bueno, una confusión porque decía 28 y nada. O sea, que vos pagaste dos entradas a precio íntegro y te equivocaste y viniste otro día. Sí. Bueno, tengo una noticia para vos. La próxima fiesta venía el jueves. Así no perdés el valor. No, pará, tengo una idea. ¿Me puedo tomar un atrevimiento? Depende. ¿Lo podemos invitar esta semana a ver el programa en vivo junto con la otra persona que pagó la entrada? Uy, me encantaría. Pará, ¿me tomo un atrevimiento yo? No. No, nada, sí, dale, dale. Pobre, boludo. Sí, está bien. ¿Viene en vivo? No, no, pero eso habilita una puerta de que gente quiera... No, 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 no. Él pagó plata que él va a usar para irse de viaje, Luca, que ya estaba con la calculadora de Acacio de Luca camina sola. Entonces, pobre loco, pagó una entrada, nos dio dinero, sobre todo a Luca, que está con el lápiz más afilado, que el lápiz de Luca tiene... Es esto de madera y todo esto de una mina. Increíble. Aparte me cruzo con Paula, la mujer de Lucas, la pareja de Lucas, y me dice, los días que hacemos fiesta o un evento importante o cierra marcas que Walter les transfiere lo de las marcas, Lucas ese día tiene una elección que nunca le vi. Sí. Roca, 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 cherniasky. ¿Vamos a jugar con el hombre con nombre de señor? ¿Qué hacemos? ¿Que Mario venga al programa a ver el programa en vivo o le guardamos una sentada para la próxima fiesta? No, eso también, pero anótalo, anótalo. Mario. Vamos a resarcirlo ahora. Para que hay una persona en la otra línea. Hola, ¿quiénes sos, persona? Hola. Hola. La que no, la que nunca llamaron. Hola, Flor. ¿Cómo estás, reina? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Flor es la mía. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿A qué te dedicas? ¿Algo? Sí, actualmente tengo un emprendimiento de decoración de tejidos de interiores. A ver, vayamos a fondo. ¿Qué es decoración de tejidos de interiores? Es decoración de interiores, ¿no? Todo lo que es decoración, no sé, de tu casa, de tu hogar o de alguna empresa, pero en tejidos. Ah, pensé que en el interior del cuerpo. No, Martín, ¿cómo te voy a poner en el páncreas unos caijarpines, estúpido? ¿Dios mío? Perdón, ¿sos celíaca? No. Ah, porque estadísticamente y todas las decoradoras de interior que conozco son celíacas. ¿Cuántas conoces? Siete. Las que conozco yo no, mirá. Mirá. Bueno, ¿vamos a jugar? ¿Alguna vez le dijiste a alguien, estoy hasta acá de ti? Sí, pincha, sí, sí. Y bueno, hablábamos con vos, reina. Y tenemos a Flor por un lado y a Mario por otro. El juego es muy simple, se llama Del 1 al 10. Son categorías. Quien llegue a la categoría más alta es el que gana. Le que gana. Son las 11 y 34. Arrancamos con Mario. Va a ser mi candidato, mi pollo y luego con Flor, ¿ok? Dale. ¿Qué me estás haciendo gestos? Ah, ok, perfecto. Esto es del 1 al 10, ¿ok? Perfecto. Bueno, ¿vamos? Vamos. Un vehículo que tenga tres ruedas. Un triciclo. Perfecto. Dos canciones de Ricky Martin. Así es, María y... Bueno, María y... A la concha, la verdad. No, esa no es canción de él, ¿eh? Esa es de Gonal. Che, lo fui a ver de otro día, boludo. ¿A Gonal? No, lo fui a ver a Ricky. Qué bestia. Ahora me contás eso. ¿Ya está? ¿Terminaste? Listo, llegó hasta 1. Una garcha. 1, listo. Queda la categoría para otro. 11 y 34. Hizo 1. Flor, vos sos mi polla. Dale, dale. Ok. ¿Es chiquita? Sí, sos chiquitita y colorada. ¿Es chiquita y un poco flácida, Flor? No, no, no soy colorada. Ah, ok. Vamos, del 1 al 10. Quiero que le ganes al hombre con nombre de ferretero. Uy, yo estoy guardeando a Mario Mario y es nuestro jefe, te llamo igual. Y es re canché. Te van a echar. ¿A mí? Vamos. Dale. Una droga de venta libre. Digo, pirata. Sí, reina. Error. Porque no es la droga, es la marca. Y uprofeno es la droga. No pasa nada. No me toques el... Pero qué malo. Dos filtros de... Sigamos, sigamos. Dos filtros de Instagram. Dos filtros... Oh. Amaro. 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 Sí. Voy. No, me mataste, no me acuerdo. ¿Vos te das cuenta que los juegos estaban a la altura de lo que son nuestros oyentes? No están a la altura. No. No uso los filtros de Instagram. Perdón, 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 perdón. ¿Puede jugar yo allá? Perdón, perdón. No. Mario y Flor quedan descalificados. Salen de otros dos oyentes. 4-9-6-6-8-9-0-0. Qué bien. Vamos de one, pero vamos de one. 4-9-6-6-8-9-0-0. ¿Charlamos un rato? Hace mucho que no hablamos con ellos. No seas ansioso. 4-9-6-6-8-9-0-0. 4-9-6-6-8-9-0-0. Ya llega nuestro nuevo columnista. Que no se pique esto, por favor. Por favor. Hola, ¿quién está al otro lado? Hola, sí, Santiago. ¿Qué haces? ¿Llenga de huesos todo bien? Todo bien. Bien, muy bien. ¿Vamos a jugar contigo? ¿Te parece bien? Vale. ¿Verdad que le damos la bienvenida a quien va a ser tu contrincante? Hola. Sí. Hola, hola. ¿Cómo te llamás? Hola, Gerardo. Gerardo, otro nombre, ok. Santiago y Gerardo, ¿vamos? Por ahí tengo la radio. Y bajá la radio. Sí, la radio. Santiago por un lado y Gerardo por el otro. ¿Vamos con Santi? Tu desafío para este 2020 es no ponerte nervioso cuando hablamos por teléfono con gente. ¿Te parece bien, Lucas? ¿Ese es el desafío de mí? Me tomé en el plazo hoy, perdón. Ah, bueno. Santi, ¿estás por ahí? Sí, estoy escuchando. ¿Estás por ahí o no? No, para mí. Tranquilo, el desafío 2020 es ese. Del 1 al 10, ¿sabés cómo es el juego? Tenés que decir... Ok, perfecto. Arrancamos contigo. Dale. Dale. Bien, perfecto. Arrancamos. Del 1 al 10, ¿un vehículo que tenga tres ruedas? ¿Qué ciclo? ¿Dos canciones de Ricky Martin? La Mordidita y María. Perfecto. Tres tipos de cerveza artesanal. Blond, Honey y Paz. Perfecto. Cuatro pintores famosos. Picasso y Da Vinci. ¿Cuatro son? ¿Cuántos? Cuatro. Da Vinci. Sí. Da Vinci, Picasso, Van Gogh y... Vamos, Rey. Ah, ¿qué? Vamos, a ver. Picasso, Da Vinci, Van Gogh, algo que se me ocurra. Y pensá en las Tortugas Ninja, bro. Pensá en las Tortugas Ninja. Ah. Splinter. No estaba hablando con vos, Rey. Yo tampoco, Rey. Bien, perfecto. Cinco personajes de la serie Friends. Oh, eh... Phoebe, Chandler, Ponta... Eh... Mirá, o de Matasta, hace mucho no lo veo. Todo el mundo hablando de Friends. Tiempo. Listo, llegó hasta cuatro. Santiago tiene cuatro. Llego a la categoría número cuatro. Del 1 al 10. Sí, por supuesto, va a rey. Vamos con Gerardo, ¿estás por ahí, bro? Vamos, Ale. Bueno, por favor, quiero que ganes, dale. Tienes que superar cuatro, eh. Ok, tenés que responder el de cuatro, todos. Y llegar al de cinco y ya nos quedamos tranquilos. Ahí podés perder y relajarte. Lucas, hay 14.000 personas viendo esto en YouTube ahora. Sí, sí. Ok. Vamos de arriba, Gerard. Dale. La primera. Tiempo. Una droga de venta libre. Ibuprofeno. Muy bien. Dos filtros de Instagram. ¿Pueden ser stories o el feed? Uh, la puta madre. No sé ninguno. No, me mataste. Las orejitas. Blanco y negro, luminoso. ¿Eh? Blanco y negro, luminoso. Bien, correcto. Perfecto, seguimos. Tres tipos de sombrero. Eh, gorra de pescador, gorra para el sol y... ¿Visera ahí? Gorra para visera. ¿Qué es esto? Sí, estuvo muy bien, Gerardo. Cuatro frutas que tengan semillas o carozos. Eh, pera. Sí. Eh, uva. Sí. Y manzana. Cuatro. Cuatro. Eh, naranja. Bien. Bien. Ya ganaste, pará, sigamos. Pará, sigamos. No ganó todavía. Sí, ya completó el cuarto. No, tiene que meter cinco, boludo. Cinco presidentes argentinos de toda la historia. Eh... Es fácil, es fácil. Alberto, Cristina, Kirchner. Esta, el otro, Néstor. Son cinco, imbécil. Y dijiste tres. Pará, un segundo, pará, pará. Alberto, Alberto, dijiste. Dijiste Cristina, dijiste Kirchner, que es Néstor. Faltan dos. Pará, un segundo, perdón. Pará, pará, pará. ¿Se pueden...? Se pasaron cinco presidentes en un día en este país. Pero pará, Miguel. Vamos a hablar con oyentes todo el año. Todo el año. ¿Puedes relajarse este...? Sí, vos también te pusiste nervioso recién. Cálmense los dos. No se meta con mi participante, usted hable con Mario, con Santiago. ¿Qué es esto de hablar de usted? Me parece reprimente, que yo morroxy pañigasi. Escuchame, ¿dónde vivís? ¿En Argentina? ¿No conocés a Arturo Ilia? Dije Perón y de la Rúa. Es correcto. Es correcto. Va cinco. Sigue, sigue, sigue. Qué arbitrario. Escuchá bien. Seis animales que no pueda aplastar, que no pueda aplastar una pisada de elefante. Uy, linda, linda, linda. Uy. Un dinosaurio. Uno. ¿Qué es eso? Una jirafa. Sí, de verdad. Pará, pará. Igual le puede pisar el pie. Aplastar, dice. En la cola del banco. ¿Tigre? Sí. Una ballena. Sí, de verdad. Un delfín. Sí. Una, un tiburón. Listo. Una raya. Listo. No, pará que se le hace agua a la boca al tigre. Siete alimentos que podés encontrar en una picada. Salamín, pan. Sí. ¿Queso? Sí. Uy, la puta madre. ¿Tan pobre sos, rey? ¿Aceituna? Sí. ¿Picles? La puta madre. ¿Qué es eso? Se picleó, se picleó. ¿Qué? Me manqué. No te diviertas, ganá. Miguel, pará. Ya está, perdió. No, no, perdió. Ganó. Bueno, ganó, pero perdió. Ocho países de América. Basta, Miguel, no ganó ese el anterior. Ya está, ya no. Es hasta ahí. Ya no, sonido en México, Argentina. Ah, ¿sabés por qué quieren hacer esto? Porque quieren guardarse para los próximos juegos las que quedan. Ratas de puerto. Sí, Gerardo. Sí. Ganaste. Gerardo, tómate un suplementito vitamínico, en lo posible, con ginseng. A la mañana. Está medio difícil la cohesión. ¿Cómo se dice? Si fuera muy inteligente, no nos escucharía. Es verdad, mantengámoslo así. En cuanto estudian, se van. No, 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 no. Migue, 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 migue. ¿Qué se ganó, Gerardo? Gerard, te ganaste tres meses de gimnasio en OnFit. ¿En serio? OnFit es la primera cadena de gimnasios low cost, con servicio premium. Abre tres nuevas sucursales, flores, olivos y microcentros. Ah, buen premio, rey. OnFit es un gimnasio pensado para vos. Acceso libre, obvio, a todas las sucursales. Máquinas última generación, clases y profes altamente capacitados para ayudarte a cumplir tus metas. Toda la data en www.onfit.com.ar Nueva sede en Olivos, entre otras cosas. OnFit está tremendo.